vamos a aprender hola exploradores del mundo hoy nos embarcaremos en un viaje especial por el continente más grande y poblado de la tierra hacia qué misterios y sorpresas nos esperan en este continente tan diverso vamos a descubrirlo juntos porque la aventura está por comenzar asia un continente de contrastes asia es como una caja llena de sorpresas encontraremos desde las cumbres nevadas del himalaya hasta las playas paradisíacas de tailandia conoceremos culturas milenarias y tradiciones fascinantes y paisajes que nos dejarán sin aliento conozcamos algunos de sus animales exóticos en asia habitan animales increíbles como los tigres pandas rojos elefantes y orangutanes imagínate verlos en su hábitat natural que emoción ciudades ultramodernas tokio seúl y singapur son algunas de las ciudades más avanzadas del mundo llenas de rascacielos robots y tecnología de punta son como ciudades del futuro templos milenarios en asia encontramos templos antiguísimos como angkor wat en camboya y el tag mahal en india que nos hablan de historias y leyendas fascinantes son como portales a través del tiempo artes marciales el karate el kung fu y el judo son algunas de las artes marciales que se originaron en asia son artes militares llenas de disciplina y fuerza comida deliciosa la gastronomía asiática es una de las más variadas y deliciosas del mundo podremos probar sushi en japón curry en la india y paddai en tailandia todo un festín para nuestros paladares ahora que son expertos en asia es hora de un desafío en qué país de asia se encuentra la montaña más alta del mundo nepal muy bien y marca la frontera entre china y nepal considerada la frontera más alta del mundo qué animal gigante vive en los bosques de bambú de china los tiernísimos pandas y sabías que deben comer entre 20 y 30 kilos de bambú cada día guau qué plato típico se prepara con arroz generalmente pescado crudo y algas comestibles muy bien el sushi mmm yummy mi favorito es el california roll y el tuyo qué arte marcial se originó en china y se caracteriza por golpes de mano cerrada y abierta el kung fu muy bien el mismo que aprendió po el panda el kung fu son técnicas de defensa personal para protegerse en situaciones de peligro y por último te comparto un super dato curioso para que sorprendas a todos tus amigos sabías que asia tiene los puntos más altos y más bajos de la tierra el más alto con el monte éveres con una altitud de 8 mil 848 metros y el más bajo se encuentra en el mar muerto situado a menos cuatrocientos treinta metros guau qué interesante felicitaciones amiguitos exploradores han completado la misión por asia con éxito recuerden que este es sólo el comienzo de su viaje por el mundo nos vemos en otra aventura por nuestro maravilloso planeta bye bye los quiero gracias por ver nuestro vídeo te gustó lo que has aprendido suscríbete y encuentra mucho más para que aprendas mientras te diviertes y ahora también puedes ver este vídeo en inglés en nuestro canal fan world for kids te dejo en la descripción el link para que lo veas en inglés los quiero bye bye